El Máser Kuzmó, que da palabra con los señores de la final un minuto a las distintas jornadas de Sigan Turismo. ¡Ven aquí, ven acá! La oposición del 1 del fútbol, perdón, 1-11, 1-18. La tira a barro con la cassa de inicio. La siguiente es Catania a barro con el BIS, 2-1, 25-14. La tira a barro con la cassa de inicio. La tira a barro con la c Пока, 5-14. La tira a barro con la cassa de inicio. Svengalo a barro con la cassa de inicio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!